Yo les bendiga hermanos y amigos, les invito a que me acompañen por estar remontando un poco acá, quitando todo este ramado de la fin, así que les invito a que me acompañen, recuerda si les gusta el contenido suscríbete, like, comente y comparte, así que acompáñenme acá, y toda esta labor hoy acá, remontando aquí un poco porque está demasiado llevado hoy. I'm not going to get going, I'm not going to get my armado, I'm not going to get my armado. Y ya está listo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Les voy a mostrar acá lo que voy a cortar acá para que vean... Aquí... Para que vean acá miren esta mata de yuca... La voy a estar sacando y voy a estar cortándola por aquí por puesta voy a estar por allá cortando miren esto es una moneda de yuca que está bien gruesa vamos a ver, miren eso vamos a estar por acá sacando esa moneda de yuca si miren, a ver si tienen alguna yuca entonces vamos a estar por acá trabajando aquí como está todo bien en el ramado acá y hay una naranja bien bonita pero hay que estar justo acá y creo que mejor lo saco por aquí porque va a ser más fácil sacar todo que no por allá así que continúen acá con nosotros vamos a ver si tengo por acá hay que poner aquí la mira todo esto las cañas, miren que están las cañas y toda la yuca acá como ha crecido y yo salúo salúo y 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 la siembra, se gana y se pierde. No siempre uno va a cosechar lo que uno se puede probar o menos, aquí, con las yucas que no se ven buenas, a lo mejor para la fritura sirven. Vamos a probar, después les diré si sirvió para algo. Después les diré, si sirvió para algo la yuca. Dios les bendiga hermanos y amigos, aquí estoy hoy en el gimnasio del Guajiro, de Gíbaro y aquí les voy a mostrar todo lo que he hecho, estoy bien exhausto, bien cansado, no hay de otra, acá estoy, voy a sentarme por acá, acompáñenme en este video, aquí les voy a mostrar, esto es un tamarindo, aquí debajo del tamarindo me voy a sentar un momento, estoy súper, súper agotado, aquí tengo una idea, miren como estoy, súper sudado y agotado, pero vale la pena porque disfruto del campo, les voy a invitar a que me acompañen, les voy a mostrar todo lo que desherbé, y lo que estoy limpiando para después botar toda esta cantidad de ramas y de hojas, ¿no?, para dejar todo bien limpio acá, en la finca, la he retenido, este es un guajiro cubano-americano. Si les gusta el contenido, pues suscríbase, de like, comente y comparta, gracias por ver nuestro video, y aquí estamos para servirles y para venderles, les voy a mostrar ya, como está todo. Miren acá, esto es bien, van a ver lo limpio que va a quedar, miren, esto es bien exhausto, cansado, esto queda acá todo, esto es bien que tuve que limpiar, porque no se ha podido ni caminar por aquí, miren acá. Ya voy a comenzar a limpiar, se van a ver cómo va a quedar todo, cómo va a quedar todo, de limpio acá, gracias por acompañarnos. Miren ese raciño de plata que nos tiene por ahí, saliendo, así que, gracias, continúen con nosotros. Aquí les voy a enseñar cómo quedó, miren, todo lo que acabé de limpiar acá, miren qué lindo, que noto. Terminé, un poco exhausto y cansado, porque estaba bien perdido todo, pero miren qué lindo, si algo agradece el trabajo de uno, es el campo. Miren qué bonito. Muy bonito ha quedado todo, por acá. Aquí miren, miren, qué lindo todo. Y acá, la mata de coco, la mata de marana. Acá, en este ojo aquí me picó una avispa, y en el cuello, no sé, ahorita estaba por aquí, y me picaron dos, dos avispas. Las avispas acá en Estados Unidos, América, las pican bien duro. Ahí sí, así que voy a estar con el ojo hinchado, inflamado, fue por aquí, y otro en el cuello. Así que nada, a disfrutar de esos hospitales de avispa, nos voy a ver. Miren qué lindo que lo puedo dar. Qué lindo ha quedado todo. Acá todo bien limpio. Gracias al señor. Miren, qué lindo se ve todo. El mundo limpio. Miren desde aquí. Desde aquí hasta allá. Todo completamente limpio. Si les gusta el contenido, den like, suscríbanse al canal, comente, comparte. Un guajiro cubano americano en los Estados Unidos. Aquí estamos para servirle y para bendecirle. Suscribe, por favor, den like, comente, comparte. No le cuesta nada a usted, es completamente gratis, y nos beneficia mucho a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos, nos vemos. Dios le bendiga. Y no le dole. Dios le bendiga. Y no le dole. Dios le bendiga. Dios le bendiga.